Gracias por continuar con nosotros en la Revista de la Una. Ya está conmigo Daniel Rodríguez, director de manejo de residuos del Instituto Estatal de Ecología. Es correcto. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Estamos a las órdenes. Gracias al auditorio. Perfecto. Daniel, nos vienes a invitar, nos vienes a dar a conocer un importante concurso que tiene mucho fondo. Por lo pronto, es finalmente un proceso que todos los municipios llevan a cabo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos. En esta ocasión, Instituto Estatal de Ecología premiando a empresas y también a gobiernos municipales, entiendo. Así es. Bueno, es una iniciativa que surge de manera conjunta también por ahí con otras instancias gubernamentales, en este caso con Secretaría de Turismo, en donde lo que buscamos es incentivar, desde luego, la conservación de nuestro patrimonio, patrimonio cultural, turístico, natural, que es el que nos ocupa a nosotros como área ambiental, en donde involucremos a la ciudadanía, desde luego, en esta conservación y buscando el manejo apropiado de los residuos, ¿no? Para su, en este caso, enfocado a los sistemas de aseo público, al manejo como tal de los residuos, esquemas de separación, aprovechamiento, reciclajes, etcétera, ¿no? Ok. Concurso por un Guanajuato más limpio, pues vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que estaría evaluando? ¿Quiénes participan? Ok. El concurso está soportado primeramente, bueno, pues en un decreto gubernativo, por ahí en el pasado mes de marzo, se hizo la convocatoria general a través del Ejecutivo, del señor Gobernador, en donde estuvieron involucrados los 46 municipios y, bueno, parte de la sociedad civil, asociaciones civiles, personas ambientalistas, etcétera. Es un concurso que está dividido, por así decirlo, en lo que es el sector gobierno, municipios y la ciudadanía en general. ¿Por qué se dividió así? Desde luego está dividido porque, bueno, la atribución principal para el manejo de los residuos sólidos urbanos es municipal y, desde luego, pues apoyado con la participación de todos los ciudadanos, ¿no? Dividido en dos grupos grandes, lo que es municipios y lo que es sociedad civil. En el caso de los municipios, pues bueno, se buscó subdividirlos a su vez en tres categorías. En este caso, por la cantidad de habitantes que están en cada uno de los municipios, comentábamos, no es lo mismo manejar los residuos en León, en una ciudad muy grande, o en un municipio pequeñito como Victoria, Jichúa, Tarjea, ¿no? Entonces, se dividió en tres categorías, de cero hasta 50 mil habitantes, de 50 mil a 100 mil y de 100 mil en adelante. No es lo mismo ni lo que se desecha, ni el volumen de lo que se desecha. Ni el volumen de lo que se desecha, la generación, así es. Ahora bien, ¿qué es lo que se estaría evaluando dentro de esta convocatoria? Si un gobierno municipal está participando, ¿qué es lo que ese gobierno municipal, de acuerdo a su categoría, a su clasificación, tendría que estar cumpliendo? Sí, prácticamente, primero nos estamos enfocando a que sean eficientes en sus servicios públicos. Servicios públicos regularmente incluye el manejo, la recolección de los residuos para buscar mejorar el entorno, principalmente que esté limpio. Desde luego, en todas las etapas que esto nos ocupa, ¿no? Desde lo que es el barrido de tu acera, de tu calle, de tu colonia, la recolección, la separación en su casa desde la fuente hasta el sistema de recolección, transporte, traslado, incluyendo todos los espacios, ya sea un barrio, un espacio físico determinado, incluyendo el mercado, incluyendo los sitios históricos, museos, inmuebles históricos, sitios donde vas a hacer deporte, deportivas, incluso puede ser alguna vialidad, alguna carretera o, en su caso, hasta un área natural protegida, que por ahí, bueno, aquí está Parque Metropolitano, hay algunas otras Dolores, si de algo está, también hay una dentro del municipio, pueden ser enfocadas en todos esos sentidos, ¿no? Correcto. Me viene a la mente, por ejemplo, el ejemplo del Parque de las Musas, el Parque de las Musas, que tenía problemas ahí de bastantes desechos, ¿tenían ahí algunos detalles al inicio de la administración? Pues, regularmente son, como los esquemas del manejo de los residuos, vuelvo a repetirlo, es una atribución municipal, regularmente, bueno, pues cuando cambias de administración siempre hay algunas adecuaciones que tienen que hacer a sus servicios, no hay mucho dinero para el manejo de los residuos, y es lo que buscamos, que primero, a través del concurso, concientices tanto al gobierno municipal como a la ciudadanía de que es necesario participar con esquemas, con un diseño, hasta cierto punto, ingenieril o de innovación, para que seas eficiente en tu recolección, y a su vez, pues eso te conlleva a que tengas una mejor imagen en los espacios, ¿no? Por eso es lo que busca, que incluir el manejo de los residuos, desde ubicar un contenedor apropiado, en las zonas donde puedas hacer una recolección, luego es difícil accesar a zonas donde a lo mejor nada más puedes entrar con un vehículo, todo terreno, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el esquema. En las empresas privadas, ¿cómo podrían estas participar? Mira, las empresas privadas están un poquito, nada más como participando muy, de manera muy superficial, está enfocado principalmente a gobiernos municipales, a asociaciones civiles y personas o ciudadanos en general, ¿no? A lo mejor lo que pueden buscar es un esquema ya de participación, pero una vez que ya el proyecto se ha presentado y en su caso resulte ganador, ¿no? Correcto. Los ciudadanos en este caso tienen una participación importante. Busca concientizar a los ciudadanos cómo estarían integrando sus proyectos. Para integrar los proyectos es muy fácil. En este momento pueden accesar a la página del Instituto de Ecología, ecología.guanajuato.gov.mx. Ahí despliegan los banners de lo que es el concurso. Te la rige también a la misma vez a la página de la Secretaría de Turismo, donde vienen muy claras las bases y el esquema de cómo participar. A su vez nosotros fortalecemos este esquema proporcionando talleres regionales en cinco sedes, en donde reunimos a todos los interesados, municipios o sociedad civil. El día de hoy estamos terminando en el municipio de San Luis de la Paz, con la última capacitación. Nos vivimos en cinco regiones en dos semanas. Desde el Parque Bicentenario aquí en Silao, donde buscamos que se acercaran toda la gente del Correo Industrial, Celaya, Yuridia, Pénjamo y el noreste, en este caso San Luis de la Paz, en pozos. Entonces, lo que estamos buscando es disipar cualquier duda, invitarlos a que participen y aclarar cualquier duda para la integración de los proyectos que decían ellos integrar. Correcto. Ya en el concurso, ¿cómo se les estaría reconociendo y cuáles serían las temporalidades? Sí, el concurso está abierto hasta el día 23 de junio para ingresar los proyectos, ya sea incluso bajarlos de manera electrónica, las formalidades, y entregarlos de manera física en las instalaciones de las Secretarias de Turismo en el Parque Bicentenario en Silao. La idea es que se integren los proyectos, se crea un comité de evaluación, donde estamos involucradas 13 dependencias, desde lo que es el DIF, Procuraduría Ambiental, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico, el IMUJ, Instituto de la Mujer, Comisión Estatal del Deporte, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, espero no se me olvide alguna, y nosotros desde luego. Y para hacer una serie de evaluaciones ya de los proyectos de manera presencial en los sitios, y ellos propusieron un mercado, hay que visitar el mercado, hay que ver la logística que tienen, de cómo lo han mejorado, qué es lo que están proponiendo, y evaluarlo, para que todo sea muy transparente, y desde luego que sea un grupo interdisciplinario el que evalúa todas estas facetas que tiene el proyecto. Y posteriormente, buscar lo que es la premiación. Volvemos al principio, los municipios más pequeñitos tienen a lo mejor un premio un poco menor, o es proporcional a las capacidades. Van desde un millón y medio de pesos, hasta los cuatro millones para los municipios más grandes, diferentes del primero al tercer lugar. Y para la sociedad civil, pues bueno, va de uno hasta un millón de pesos, dividido en las dos categorías que se tienen también, de innovación o el manejo de residuos. Eso es lo que tenemos. En su caso... Bien, pues esta es la invitación. Digo, ahí están ya las bases, evidentemente publicadas en la página del Instituto Estatal de Ecología, en las diferentes dependencias que participan, pues está esta convocatoria abierta para la sociedad civil, y para los gobiernos municipales. Y en ese aspecto, comentábamos antes de entrar al aire, es una asignatura también que sigue todavía en desarrollo en Guanajuato. En Guanajuato, muchos dicen, pues estamos todavía por madurar todavía lo que es el asunto de la sustentabilidad ambiental y la confinación de los residuos. Hay municipios como León que tienen ya un desarrollo en este sentido, en cuanto a infraestructura. Una concesión realizada a empresas privadas con lo que es primero la recolección. Esa es una concesión. No vamos a entrar en detalles. Aquí hay una gran polémica en León precisamente por ese servicio. Pero bueno, se concesiona lo que es la recolección, también el confinamiento. Digamos, hay una tendencia hacia la profesionalización. El gobierno municipal dice, yo no me puedo hacer cargo de esto. Y lo concesiona a empresas privadas. Pero, ¿qué tanto eso ha mejorado desde su opinión el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que hay en Guanajuato, en los diferentes municipios? Y yo creo que con una acepción muy concreta en lo que tiene que ver con los municipios del corredor industrial. Este cinturón de ciudades industrializadas que tenemos en Guanajuato. Ok. Bueno, primero comentarte. Aproximadamente de las 4.700 toneladas que se generan diariamente en el estado, el 82% se confina en sitios que cuentan con infraestructura adecuada. Esto es, que tienen la categoría, puede ser incluso de un sitio controlado o un relleno sanitario. Infraestructura me refiero a que cuenten con un cercado, que cuenten con una báscula, un control de acceso, la maquinaria apropiada, tengan un sistema de imprimibilización, de control de elixiviados, etc. El 82% de esas 4.700 están en sitios con estas características. Y los demás pueden estar en sitios más pequeños o incluso hay municipios muy del noreste del estado que incluso generan una muy pequeña cantidad. ¿Qué buscamos? Que las mismas gentes encargadas de poder administrar estas concesiones, lo que es la gente de servicios públicos o lo que es los ayuntamientos, fortalezcan sus capacidades técnicas para que esas concesiones se puedan llevar a cabo o con un buen seguimiento. Tú puedes concesionar cualquiera de las etapas de la recolección, de la gestión de los residuos, desde la separación, el barrido, hasta el confinamiento. En este caso tenemos por ahí son el 30% de los municipios cuentan con un programa municipal. Esto es importante porque necesitamos buscar ya una planeación, desde luego a mediano, corto y en su caso largo plazo, para mejorar hacia dónde vamos. Sobre todo los municipios que tengan claro cuándo les conviene concesionar el aseo o la recolección o el confinamiento, cuándo no. O bien, si ellos lo deciden, porque es una facultad de ellos mismos, si lo deciden concesionar todas las etapas, pues bueno, que los encargados del seguimiento de esas concesiones tengan la suficiencia técnica para poder hacer un buen seguimiento y que a la ciudadanía le redunde en que su manejo de los residuos está de manera controlada y está siendo bien atendido. Digo, esto incide porque, vamos, se puede tener un relleno sanitario muy bien tecnificado, concesionado, donde se hace el procesamiento y el confinamiento de los residuos, pero si la autoridad municipal no está capacitada debidamente, no puede hacer esta supervisión. Así es. Y en muchas ocasiones, estos rellenos sanitarios en los que se confinan los residuos sólidos, no se separa. Entonces, ese es un aspecto muy importante que tiene que vigilar la autoridad. Así es. Mira, vuelvo a lo que comentábamos al principio. Es fortalecer, es cuestión de voluntades de las personas que damos seguimiento, tanto a nivel municipal, estatal o federal, y que tengan esa voluntad para darle un buen manejo a los residuos. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor, claro para nosotros. Municipios, en este caso, el municipio de Guanímaro, tiene un sitio de disposición final regional, en donde recibe residuos de Abasolo, de Pueblo Nuevo y de ellos mismos. Con estas capacitaciones que hemos realizado, fortaleciendo sus capacidades técnicas, el sitio, tú puedes llegar a él sin pre-invitación, está a un lado de la carretera hacia Guanímaro, no huele, no tiene dispersión de residuos, y la gente, sobre todo, se convenció, la gente operativa, la que maneja el relleno, la que está en la maquinaria, se convenció de que haciendo un trabajo bien hecho, pueden mejorarlo, a lo mejor sin necesitar, sin la necesidad de tener el equipo más sofisticado. Esto redunda ahorro de combustibles, la máquina ya no anda todo el tiempo trabajando, las ocho horas, un bulldozer es muy caro operarlo. Entonces, eso es lo que buscamos. Moroleón es otro ejemplo. Ellos, al tomar estas capacitaciones que dimos, lo aplicaron de manera muy puntual, redujeron un 30% el uso de sus combustibles, y operan bien el sitio de disposición, independientemente de que tenga una categoría en infraestructura de relleno sanitario o de sitio controlado. A final de cuentas, lo que buscamos es que, si está bien operado, pues tienes controlados hasta cierto punto los residuos. Bueno, pues ya nos dio unos ejemplos de municipios que han logrado tener un modelo, digamos, un modelo de disposición de recursos, y que evidentemente pelearán en el concurso, me imagino. Así es, así es. Bueno, mencioné estos municipios, hay ejemplos también de ciudades grandes que están operando también muy bien, pero bueno, me refiero a estos que son un poquito más pequeños, que regularmente tienen poco acceso a recursos, solo una cantidad muy grande, y que bueno, pues con muy poco pudieron mejorar bastante el manejo de los mismos. Son aspectos a valorarse bastante, y que los municipios grandes, pues digo, creo que también pueden aspirar a eso, porque finalmente se traduce en gasto público. Así es. Y es un gasto público que hay que eficientar. Pues muchísimas gracias, Daniel Rodríguez. Así es, a la orden. Director de Manejo de Residuos en el Instituto Estatal de Ecología. Así es. Vamos a unos mensajes, regresamos, seguimos con más información.